A continuación tenemos una conferencia magistral que va a llevar a cabo el doctor Ángel López Gómez, es la participación de la lógica difusa en el manejo de la incertidumbre. El doctor Ángel López Gómez es académico de la UNAM y ha sido académico de la UNAM por más de 30 años, interesado en la computación por convicción y atrapado en el ámbito de la programación, estudiando la computación de forma autodidacta, principalmente pero formalmente con doctorado en ingeniería por el Instituto Tecnológico de Tokio en Japón. Es interesante ver cómo nos llevan nuestras vocaciones a extremos de este tipo. Los tópicos de interés han cambiado con los años pero persisten lenguajes de programación, lógica difusa, sistemas inteligentes, computación suave, graficación y animación científica y bueno convencido definitivamente de ser orgullosamente Puma. No sé si está por ahí el doctor para que nos... Sí. Muy bien. Bienvenido doctor. Aquí estamos. Gracias. ¿Es para que le pongamos la presentación o prefiere que la...? No, yo la manejo acá. Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, la hago con compartir pantalla. O si ya quiere, sí, me da lo mismo. Como usted nos indique. Es mejor. Bueno, vela controlando entonces. No, bueno, ya la controlo. Sí, sí, mejor. Adelante. Mejor. Bueno, voy hablando mientras pongo acá la presentación. Buenas tardes. Un gusto que nos estén acompañando, aunque sea de manera virtual. Está interesante esto. El título de la presentación es Participación de la lógica difusa en el manejo de la incertidumbre en la ciencia. Bueno. No ve el reloj, eh. No me pusieron reloj. Allá va. Cuarenta y cuatro minutos, pero quince de preguntas. Tengo media hora yo. Bueno. La idea de esta presentación es un poco aclarar algunas dudas, malos entendidos, algunas cuestiones que se manejan de manera desvirtuada de lo que realmente existe. Y entonces me pareció importante por los antecesivos míos trabajando, explicar el asunto. Yo le llamo, y así aparece en el título, lógica difusa. Algunos lo podrán haber identificado como lógica borrosa. Como es una traducción, pues hay libertad un poco para manejar esto. A mí me parece más apropiado, más correcto a lo que se busca con difusa en lugar de borrosa. Pero bueno, esto es a veces gusto de cada quien. Lo que es relevante es la parte esta del manejo de la incertidumbre y la cuestión dentro de la ciencia, que repito, tiene muchas variantes, muchas vertientes, pero queremos explicar un poco cómo anda este asunto. Esto ya tiene tiempo, ¿no? Pues vamos a verlo que ya tiene más de 50 años circulando. Pareciera que es reciente o pareciera que algunos lo están inventando todavía. No, esto ya tiene mucho tiempo y, bueno, vamos viendo qué está sucediendo detrás de todo esto. La participación está dividida en cuatro partes. Un poco los antecedentes para que se pueda hacer el contraste, para que podamos identificar dónde anda precisamente la propuesta de todo esto. Y entonces fue el principio del tercer escluso aristotélico. Después vamos a hablar un poco de la lógica proposicional con el concepto de incertidumbre. ¿Dónde está esta parte? ¿Qué es lo que nos interesa mucho, lo que nos llamó la atención y por eso nos hemos involucrado en esta parte? Lo que le llamamos lógica difusa y los conjuntos difusos. Vamos a hacer el contraste entre los que son las conectivas clásicas y las difusas. Y al final, como una parte de ejemplificar el comportamiento de este asunto, vamos a hablar sobre lo que es un sistema de inferencia difusa. Utilizando una aplicación que vamos a ir explicando poco a poco. Bueno, ¿en qué consiste esto? ¿Y por qué nos parece relevante? ¿Por qué ha funcionado? ¿Por qué lo seguimos utilizando y va a seguir funcionando? El principio del tercer escluso aristotélico. Esto es obviamente atribuido a Aristóteles y de eso ya tiene mucho, mucho tiempo y sigue vigente. Podemos decir esto entonces. Dicen, cuando existan dos proposiciones que recíprocamente se nieguen, al menos una de ellas ha de considerarse necesariamente verdadera. Es decir, una tercera no se da. Eso obviamente es un principio que tiene muchas repercusiones y en la parte de la ciencia nos ha afectado y nos ha beneficiado. Pero también en su momento nos ha limitado. Y es precisamente lo que vamos a estar explicando. ¿En qué consiste esto? Bueno, estamos acostumbrados y lo que estamos pensando en la computación está basado en eso. Todos estamos enterados o así nos han informado que la computación no son más que ceros y unos. Y efectivamente, es ceros y unos y así está basado todo eso. Conocemos del código binario, conocemos de muchas cuestiones que se nos han hablado, ya sea de manera directa o indirecta, nos hemos involucrado en esto. Y le digo, el hecho que estemos platicando de esta manera está basado en eso, en ceros y unos. ¿Qué es lo relevante de este asunto? ¿Cómo nos ha organizado muchas cuestiones? Nos pone en una situación en que los conceptos que nosotros identificamos como parte de una cuestión científica, lo reducimos a dos conceptos. Es o no es. Es cierto o es falso. Es cero o es uno. Y repito, todas esas cuestiones, sí, efectivamente, desde Aristóteles y para acá y tal vez con muchas repercusiones o muchos efectos, es la construcción, es el edificio que tenemos en su gran mayoría en la ciencia. En todas, en las que ustedes quieran mencionar, ahí va a estar involucrado este principio y funciona. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un elemento que aceptamos o es considerado o es definido como verdadero, ya no existe la posibilidad de que sea falso. Si cambian sus condiciones, si cambia su perspectiva o hay algún elemento que lo modifique y pase a falso, ya no puede ser verdadero. Y entonces, el escluso o el que se elimina es el elemento indeterminado. Dice, no hay posibilidad, o es verdadero o es falso. Pero no existe ningún otro elemento además de estos. Todo se reduce a eso, a verdadero y falso. Uno o cero. Y está bien, para muchas cuestiones esto es fundamental, pero hay otros elementos en el que esto cuesta trabajo. O sea, hay dificultades para un completo entendimiento. La frase que puse aquí es la que, de alguna manera, nos delimita en el manejo que hacemos de la información de los datos y en la formulación científica a la que estamos acostumbrados. Es el tu y o no tu y. O sea, es ser o no ser. O es verdadero o no es verdadero. Pero no aceptamos, no está en nuestra formación estar en una condición en que podamos estar en un elemento indeciso. O sea, no podemos decir, pues sí, sí es verdadero, pero como que no tanto. O tampoco es falso, pero como que no tanto. No, nosotros estamos acostumbrados y así se comunican las leyes, los principios. Es o no es. Nada más. Pero bueno, repito, hay cuestiones que esto no cumple del todo. Por lo menos así lo hemos manejado. Tenemos una ilustración gráfica de tercer escluso. Es una función discontinua en un punto. Muchos de ustedes probablemente la conozcan, la hayan ubicado. Yo la puse con la intención de identificar qué está pasando en esta situación. La función es uno sobre X. Es una función discontinua en un punto. ¿Y en qué punto es discontinua? Pues en cero, precisamente. Y entonces lo que está ocurriendo es de que nosotros podemos poner tantos puntos, se nos ocurran, lo más cercano a cero y no va a tocar el cero. Y la razón es por qué no toca el cero. Pues porque es discontinua, ¿no? Esa es la razón. Pero es discontinua precisamente porque ese cociente no está definido en cero. Así de simple. No está definido. Y como no está definido, no lo podemos representar. Entonces, ahí está la situación. Entonces, bueno, es una gráfica en la que se le pusieron colores solamente para identificarlos. Pero es una función graficada con una herramienta y le ponemos tantos elementos, se nos ocurran cercanos a cero, y la gráfica va a tener un compartimento similar. Y entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. En cero, que sería este punto que tenemos aquí, no se toca. Y así ocurre. En el principio aristotélico del tercer escluso, no se pueden tocar. No hay intersección. Son elementos disjuntos totalmente. Y entonces, lo que estamos representando es una zona de falso y una zona de verdadero. Comúnmente, utilizamos el cero para representar el falso y el uno para el verdadero. ¿Sí? Entonces, esta es la situación que tenemos detrás de esta representación, que entendemos nosotros que es el tercer escluso que no existe. O sea, es en el punto en donde no hay intersección. Lo que sí aceptamos, y así lo establecemos, es una zona o un elemento o unas propiedades, unas características que nos determinan el verdadero y las otras que nos determinan el falso. La negación de esto. Entonces, solamente se acepta el caso verdadero o el caso falso. No hay otro observador. Vamos a explicar, le pongo estos elementos aquí en esta presentación para que veamos cómo se va a ir desarrollando la presentación. Lenguaje natural, lo que buscamos es el objetivo de su representación. Es lo que utilizamos en la computadora, en toda una serie de lenguajes que han venido surgiendo. El lenguaje lógico tiene sus reglas, tiene su estructura, tiene sus fórmulas bien formadas para poder hacer una representación que corresponda a lo que normalmente identificamos como un lenguaje natural apropiado. O sea, no se busca hacer un lenguaje lógico para contradecir lo que hablamos. No, se trata de que represente este lenguaje natural. Proposiciones detrás de lo que es el lenguaje lógico. Las proposiciones son estructuras lógicas que son solamente verdaderas o falsas. No ambas. No se acepta esta situación. Y repito, esto que estoy comentando no es una queja, no es algo que lo esté de meditando, es una definición. Y de esa definición partimos para establecer todo un esquema lógico para construir ambientes o sistemas formales científicos. Y funciona. Eso no está a discusión. Solamente que hay elementos que es necesario abordar de otra manera. Entonces, esas proposiciones están ahí. Tenemos nuestras variables y las conectivas, las variables dentro de los lenguajes lógicos, que, en el caso de las conectivas, están asociadas con tablas de verdad. Esas tablas de verdad las menciono porque, a algunos se les olvida, de repente los pregunta uno y dice, yo ya ni me acuerdo, dice. Son importantes porque nos determina precisamente las condiciones en que esas proposiciones o esos elementos son válidos. Y nos garantizan que lo que estamos trabajando sea considerado con validez. Entonces, bueno, no nos podemos mover de ese esquema. Entonces, funciona de esa manera. Tenemos lo que es la deducción lógica, que es una forma de transitar entre proposiciones. Nosotros establecemos nuestras proposiciones y hacemos un recorrido desde nuestro inicio hasta su fin. Y si podemos recurrirlo sin interrupciones, se hace una deducción lógica. Funciona. Es lógico. Decimos, es lógico lo que me estás diciendo. Tenemos un cálculo proposicional con un razonamiento válido. El cálculo proposicional nos implica operaciones. Nos implica operadores. Nos implica operandos. Nos implica fórmulas bien formadas. Entonces, todo eso está involucrado en el lenguaje lógico y la utilización apropiada, correcta de esto nos garantiza que estamos realizando un razonamiento válido. Y eso es ciencia. Eso es un fundamento científico aceptado. Así estamos, ¿no? Tenemos inferencia que es recorrer de las premisas a las conclusiones. Nosotros vamos a establecer en todos los elementos científicos que estamos nosotros aceptando o que estamos recorriendo una serie de premisas que se deben de cumplir. Esas premisas ya no se validan como verdaderas o falsas. Se aceptan como verdaderas. Así es su concepto. Ya no las evaluamos. Por eso se consideran como premisas. Pues el resultado sí está a discusión. Nosotros tenemos que ver si encontramos ese camino que nos garantice que nuestro resultado es correcto. Y lo hemos visto en otras presentaciones que están haciendo. Así se hace el recorrido. Esa es una inferencia. Si nosotros podemos cumplir eso, la gente que lo ve dice, estoy de acuerdo. Hay un recorrido. La inferencia que tú estás estableciendo es apropiada y es correcta. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde empiezan a surgir los inconvenientes? O esos tramos en donde dice, bueno, y entonces, ¿ahora qué hago? Estoy poniendo una ilustración. Espero que se entienda y lo voy a explicar. ¿Qué maneja lo que es la incertidumbre en la pertenencia? ¿Qué es eso de pertenencia? Nosotros estamos acostumbrados, nos lo enseñaron y es un concepto básico, fundamental para la mayoría, o si no es que toda la ciencia está basada en eso, lo que es teoría de conjuntos. Nos enseñan lo que es el conjunto universal, nos enseñan lo que es un conjunto y nos enseñan lo que es la pertenencia. Nos enseñan que los conjuntos se pueden describir de una manera enumerada o de una manera descriptiva. Y nos dicen, un elemento que va a identificarse al conjunto se identifica si pertenece o no, si cumple una serie de propiedades. Y así nos aceptamos. Nos ponen una serie de ejemplos, ¿no? Mira, tú quieres el conjunto de las vocales, ah, bueno, la A pertenece, la E pertenece. Pero la B no pertenece. Y uno dice, ¿por qué no pertenece? Porque no es vocal, cumplió la propiedad, no queda ahí. Y así funciona, repito, y así estamos acostumbrados y en eso se basa todo el esquema que hemos venido trabajando durante mucho tiempo. Y así está. Entonces, ¿pertenece? Perfecto. No pertenece, lo aceptamos y se acabó el asunto. Y entonces aquí le estamos en un esquema que dice, ¿pertenece al concepto de plátano maduro? Y entonces, perdón, me pasé a la otra. Y tengo tres imágenes. Una imagen, espero yo que se distinga, claramente verde, o sea, no está todavía amarillo. Y entonces, a la hora de colocarlo, lo pongo en la zona de no pertenece, es cero, no pertenece. Y el maduro y el amarillo, ¿están pertenece? Tampoco hay problema. Pero ahí no tenemos dificultades en poner el inmaduro y el maduro, no hay problema. Pero pongo un tercero, que si se ve ese, está ya más negro, más oscuro. Y la pregunta sería, ¿dónde lo coloco? Algunos dirán, no pertenece, no está maduro. Algunos no estarán de acuerdo. Otros dirán, no ponga en pertenece, está maduro. Otros dirán, no, ya se pasó de maduro, no está ahí. Esa situación de esa incertidumbre de la pertenencia de algunos elementos, algún conjunto al otro, y de excluirlos, de pertenecer al mismo tiempo al otro, es lo que nos causa problemas. Eso no funciona en muchas circunstancias. Y entonces, ahí es donde empieza a buscarse alternativas. Entonces, repito, algunos dirán, no, a mí no me dan opciones más que pertenece o no pertenece, tengo que decidir y lo ponga en uno al otro lado. Sí, pero en algunas circunstancias esto podrá no ser muy apropiado. Entonces, ¿qué hacemos? Se habla de que la lógica clásica que nos obliga a eso de ponerlo en pertenece y no pertenece es el cero y el uno. Lo que busca la lógica difusa, la lógica borrosa, es extender los extremos, que le llamamos blanco y negro, que serían solamente el conjunto cerrado, el conjunto con los elementos cero y uno. Y lo que hacemos nosotros es extenderlo al intervalo cero y uno. Ese es arbitrario, es una representación, se pueden manejar diferentes intervalos. Pero lo común que tenemos es el intervalo unitario cero y uno. Y hacemos la representación que en lugar de pensar en blanco y negro, lo pensamos en grises. Y por eso está aquí la representación, ¿no? Con una situación que es una superficie que va desde el negro hasta el blanco, transitando por diferentes grises. Entonces, lo que propone la lógica difusa es tener una representación de una serie de elementos lógicos que estamos evaluando, pero no con solamente la restricción del cero y uno, del verdadero y falso, sino hacer una extensión, manejar una serie de grises. Esa es la idea. Y entonces, bueno, el conjunto difuso manejado en la madurez en el plátano. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, entonces aquí lo que tenemos, hay varias representaciones, representaciones, pero uno de ellos que es común encontrar es la forma triangular. Tenemos esta triangular. Y tenemos entonces nosotros nuestro intervalo cero y uno y cero y uno acá. Este cero y uno de la izquierda, lo que tiene es el valor de pertenencia. Lo que estaría indicando es qué tanto pertenece un elemento a un conjunto. Eso cambia drásticamente la perspectiva. Ya no estamos hablando de qué pertenece o no pertenece, sino estamos hablando de qué tanto pertenece un elemento a un conjunto. Entonces vamos a explicarlo. Si recuerdan ustedes, teníamos el inmaduro, el maduro y el muy maduro. Bueno, entonces en el triángulo que estaría representando madurez, aquí estarían entrando los elementos que voy a evaluar. Y la función de pertenencia lo estaríamos obteniendo de este lado, que también está entre cero y uno. Y entonces en el caso del verde, cuando yo lo proyecto sobre este elemento, estaríamos hablando de que es un valor de pertenencia, perdón, otra vez, hasta ahí, de cero punto siete. O sea, no está totalmente maduro. Cero punto siete es un valor arbitrario entre cero y uno. Entonces cero punto siete de pertenencia al conjunto de maduro. O sea, no está totalmente maduro, pero tampoco está muy inmaduro. O sea, muy cerca de la madurez. El amarillo, ese no tengo problemas. Ese es uno punto cero. Ese sí está totalmente maduro. Y así lo acepto. Y en el caso de él, que ya se pasó, le hacemos la proyección y aquí estaríamos marcando cero punto tres. O sea, ya se pasó de lo maduro, pero todavía podía entrar dentro de una concepción que habláramos de maduro. Esa es la diferencia. O sea, no estamos entre, no hablamos de cero y uno. Hablamos de valores entre el intervalo cero y uno que pertenece a ese conjunto. Repito, para el verde sería cero punto siete. Para el amarillo, uno. Ese está bien. Y en muy maduro le damos cero punto tres. Y podemos manejar cualquiera, cualquier valor entre cero y uno. Eso es de acuerdo a lo que estamos representando. Esa es la función de pertenencia. Voy a hablar de las conectivas clásicas y espero que las vayan más o menos identificando para que vean el contraste. Esta es la conectiva I, la clásica. En el que abajo dice, es verdadera solo cuando ambos son verdaderos. O sea, cuando P y Q son verdaderos. En todos los otros casos, esto es falso. Aquí lo vemos. Son puntos nada más. Lo puse en este esquema de tres dimensiones para que lo comparemos contra las difusas. Entonces, este, este y este son falsos. El único que es verdadero es este. Cuando el uno es uno y uno, es verdadero. ¿Sí? Vemos la O. La O dice que es falsa solo cuando ambas son falsas. La falsa es la de acá, cuando es cero y cero. Los otros casos son verdaderos. Este, este y este. Vemos que tenemos cuatro casos en ambos. En la conectiva I y en la conectiva O tenemos cuatro casos. Especialmente la tabla de verdad, si la recuerda. ¿Sí? Entonces, solamente tenemos eso y no tenemos más. Y no nos podemos mover de aquí. O sea, yo no puedo inventar otro punto. Esos son los puntos establecidos. Y ahora vamos a ver qué pasa con las conectivas difusas. Bueno, un poquito para explicar los detalles detrás de eso. La lógica difusa busca extender el concepto de la lógica clásica. No busca contradecirlo, ¿eh? No piensen por ahí, no va por ahí. No busca contradecirlo, ni decir no sirve, ni nada de eso. No, 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 nada. Busca extenderlo. Y ya lo vimos. O sea, buscamos que en lugar de cero y uno, manejamos cero y uno, pero como un intervalo de grises, no el blanco y el negro. Y entonces, en lugar de pensar en puntos, hablamos de áreas, hablamos de superficies. ¿Para qué propósito? Pues precisamente para cubrir esas zonas en donde hay una incertidumbre en la forma de representar o de manipular las cosas. Y entonces, bueno, aquí vemos lo que es la conectiva I difusa. Lo que se trabaja es lo que se llama el principio de extensión en la lógica difusa, que lo que hace es que busca mecanismos alternos para calcular lo mismo que hacemos en la lógica clásica, pero extendiéndolo para tener una visión extendida, aunque repite este concepto, de las cosas. Si recuerdan, el I teníamos cuatro puntos, en el que tres puntos estaban abajo y uno solo arriba. Bueno, pues acá vemos que la conectiva difusa ya es una área que sigue teniendo los mismos puntos. Acá están los tres puntos abajo y tengo el punto arriba. Pero además de eso, tengo todos estos puntos que en el otro no estaban considerados. Y además, no es cuestión de graficar, es cuestión de cómo los calculo. En el otro lado no tengo forma de calcularlos. Acá sí hay forma de calcularlo y eso es lo interesante. En el otro nos hablan de tablas de verdad que nos hacen hasta memorizarlas. Acá nos dicen, no, tú puedes calcular esta situación. ¿Cómo lo calculas? Acá está una de las opciones. Hay varias, ¿eh? Yo le puse la más conocida, que es tomando el mínimo de X y Y, yo construyo esa gráfica. Ustedes pueden hacerlo. Pongan la tabla de verdad de la I, pongan los cuatro valores y en lugar de poner la tercera columna ya conocida, hagan esta operación del mínimo de X y Y y les debe dar el mismo resultado. Y eso garantiza que lo que tenemos es el mismo elemento, ¿sí? Extendido, en este caso. Tenemos la O difusa, que es solamente una superficie, tres puntos arriba, uno solo abajo, o sea, se sigue manteniendo. Y en este caso es el máximo de X y Y. Tenemos una de las importantes, la implicación. En este caso nos dice, es la clásica, dice que es falsa solo con antecedente verdadero y consecuente falso. Solamente el de aquí es así. O sea, yo no puedo hacer aseveraciones o tener premisas verdaderas y llegar a conclusiones que no se puede hacer. Los otros tres casos que se plantean, sí, son posibles establecer recorridos, inferencias detrás de esto y se pueden cumplir como verdaderas. ¿Qué pasa con la conectiva de implicación difusa? Bueno, en este caso debe tener los mismos puntos de la clásica, pero debe tener otro comportamiento. Acá hay una muy buena, por las repercusiones hay una cantidad ya considerable de propuestas detrás de esto, de cómo calcularla. Yo les puse una nada más, que se entiende rápidamente y la pueden reproducir, que es el máximo de Y, el máximo entre Y y 1 menos X. O sea, volvemos a hacer lo mismo. Si yo pongo mi tabla de verdad P y Q con su 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0, y yo calculo la tercera columna aplicando esta fórmula, me da los mismos resultados. Pero usando los otros no me da estos resultados. Bueno, aquí hice una pequeña animación para que, vean ustedes que es una superficie, ¿sí? Es un área que tenemos aquí. Y entonces eso, de alguna manera, nos está dando la posibilidad de cubrir elementos que, con los puntos que tenemos en la implicación clásica, no podemos, no hay forma. Lo reducimos y lo hemos hecho. Y la implicación la trabajamos en computación con nuestras famosas reglas de línea. Así funciona y así lo hemos trabajado. Pero hay casos en donde hay que hacer las otras cosas de otra manera. Bueno, las reglas clásicas, las SIFDEN, todo lo que tenemos en construcción en todos los sistemas axiomáticos, formales, lógicos, aceptados en la ciencia. Reglas clásicas. Y así, en más, nos piden. Nosotros no podemos establecer, encontrar resultados sin encontrar las reglas. No puede ser, no puede ser, ¿y cómo llega este resultado? No, no puede ser. No podemos publicar cosas así. Tenemos que encontrar las reglas detrás de eso. Eso es el principio de la formalidad de la ciencia. ¿Cómo está esto, entonces, de las reglas clásicas? Nosotros tenemos una serie de antecedentes, una serie de premisas, nada más está ilustrado esto, que, como digo, están aceptadas como verdaderas. Esos son mis elementos de inicio y cobré de ellos trabajo. Y no hay problema con esto. Y tengo un consecuente, tengo un resultado. Y si yo puedo establecer esta, esta implicación, que es todo lo que nos lleva de trabajar, de hacer toda una serie de experimentos, de hacer una explicación, de hacer nuestra hipótesis y verificarla y todo el trabajo que está detrás, eso es lo que nos interesa a nosotros, que podamos hacer esta implicación. Que diga, si yo tengo esto, llego a esto. Y nos lo han enseñado también a memorizar esta situación, que es la implicación clásica. Si yo puedo establecer reglas de P implica Q y yo tengo a P, no hay duda, voy a obtener a Q. Y así, así funciona, así es la ciencia. Dicen, por favor, eso es ciencia, porque yo puedo hacer esto. De P implica Q y yo tengo P, no hay duda, voy a obtener en el 100% de los casos Q. Y así funciona esto. Este es el modus ponendo ponen, que es el afirmando afirmo, con la implicación clásica. ¿Qué pasa en la difusa, no? En las reglas difusas que tenemos. Primero, no sé, a través de tratan de memorizar un poco las figuras que tenemos del lado izquierdo y la figura del lado derecho. Está un círculo, un rombo y un triángulo hacia abajo y del lado derecho un cuadrado. El lado derecho le puse, el triángulo, el círculo se mantiene, se mantiene en azul. El triángulo, si se acuerdan, ya no está para abajo, ya está para arriba. Y el rombo ya no está rombo, ahora es otro. Y del lado derecho, que era un cuadrado, pues ya no es un cuadrado, ¿sí? Ya es otro, yo aprecio. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? Sigo hablando de antecedentes, sigo hablando de consecuentes. Pero si se me dan cuenta, en la flecha de arriba te apareció una tilde. Esa tilde es precisamente una de las formas de representar lo que es la difusa. Y entonces tenemos P implica Q, pero yo ya no tengo a P, ahora tengo a P'. Y entonces, dado que ya cambió a P, yo ya no puedo obtener Q, voy a obtener a Q'. En el otro lado, la prima significa que son conjuntos difusos. En la P simple es conjunto clásico. Entonces, P' implica Q'. Si yo tengo a P', entonces obtengo Q'. ¿Esto es una forma de reducir el concepto? No, es una forma de extenderla. O sea, yo no puedo decir que tengo la P original. Tengo otros elementos, pero se acercan mucho a P. Eso me implica que no voy a obtener a Q', pero me acerco mucho a Q también. Entonces, va más o menos por ese lado. Se han hecho sistemas de inferencia difusa. La inferencia, si la recuerdan ustedes, lo que buscamos es, a partir de nuestras premisas, hacer un razonamiento lógico para ir avanzando, aplicando las reglas de inferencia, precisamente, hasta llegar a nuestros resultados. Bueno, se han hecho esto. Y esa es la presentación que queremos que ustedes vean. Es el sistema de inferencia difusa. Por sus siglas en inglés es FIS. ¿Cómo está el esquema detrás de esto? El sistema de inferencia difusa FIS. Nosotros empezamos con P, en donde P, vean que no tiene ni prima ni tilde. Es un conjunto clásico, es un conjunto normal. O sea, tal y como lo conocemos nosotros, no hay cambios detrás de eso. Pero entra a un proceso que le llamamos de fusificación. Ese proceso de fusificación es convertir eso que es clásico a una forma extendida difusa. ¿Cómo se logra eso? Bueno, normalmente lo que hacemos es en lugar. ¿Se acuerdan ustedes del 0 y 1 del pertenece y no pertenece a meterlo en una figura triangular? Bueno, pues hacemos eso. Lo metemos en una figura triangular en la que la pertenencia no es 0 y 1. Tienes una función de pertenencia mu que nos indica una pertenencia entre el intervalo 0 y 1. Eso es lo que hacemos en fusificación. Hay otras figuras, no solamente de la triangular, hay muchas otras. Pero bueno, por eso es lo que normalmente utilizamos. Eso entra a nuestras reglas de P' implica Q'. Difusa, porque ahí están las primas. Pero aplicando los sistemas de inferencia y el silogismo hipotético que nos permite el encadenamiento de reglas, que si lo recuerdan de la manera clásica es P implica Q y Q implica R, entonces yo puedo afirmar que P implica R. O sea, eso es lo que hacemos. Así funciona la ciencia. Así funcionan los reglamentos que hemos venido haciendo. Entonces, aquí tenemos P' implica Q'. Q' implica R'. Por lo tanto, P' implica difusamente R'. Hasta ahí todo se va a entender. O sea, es el mismo esquema. Lo único que estamos metiendo nosotros es de que esa prima nos representa que en lugar de estar haciendo el procesamiento normal, estamos haciendo con la versión extendida. con reglas que ya vimos son diferentes, porque no son puntos, son áreas, son superficies. Una vez que llegamos a R', se realiza el proceso de difusificación. Es quitarle lo difuso, prácticamente. Regresar al conjunto de los números reales. Y eso nos lleva a R. Porque muchos de los elementos que se manejan acá son sistemas de control. El sistema de control queremos un valor. Y entonces el valor es real. Y entonces llegamos a esa R. Entonces se habla de un encadenamiento de reglas de implicación difusa. El sistema está aquí, en el que tenemos nuestras entradas. Vamos a hablar de un poco de calidad en una fruta que es fresa. Para que se entienda más en el panorama, ¿no? Como estaba, lo platicamos y dijimos, bueno, a lo mejor les llama la atención. El ejemplo es de calidad de fresa basado en una norma. La norma existe, la anduve buscando. Es la NMX-EFF-082 y del año 1987. No encontré otra, supongo que sigue vigente. Entonces, bueno. En el caso de la entrada, lo que se maneja para determinar la calidad son dos criterios. El tamaño y defectuoso. No es error. Ahí dice tamaño. No es error. Es que en el sistema no me da tamaño, entonces me deja poner tamaño. Por eso aparece ahí tamaño. Es tamaño o tamaño y defectuoso. Eso va a entrar a una aplicación de reglas de inferencia difusas. Y nos va a dar un valor difuso en calidad. Ese valor difuso nosotros podemos después transferirlo o hacer el proceso para difusificarlo y dejarlo como un valor clásico real. Entonces, el esquema es muy parecido. No hay mucha dificultad en eso. Las diferencias en dónde están, en la forma de representarlas. Entonces, tamaño no es un valor real nada más. O sea, entra a un proceso de difusificación. Las reglas de inferencia son difusas. Vamos a ver cómo está este asunto. El diseño de un FIS utilizando una herramienta que es FUSI Legacy. Es una herramienta por ahí que buscando más bien herramientas de trabajo, lo ofrecían. Dijimos, está interesante, lo revisamos y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo primero que se hace es se definen las entradas. Está un poco pequeñita, pero creo que sí se entiende. Dice tamaño aquí. Y nosotros lo que vamos a trabajar es diferentes conjuntos para esto. Los tamaños que aparecían en la regla eran A, B, C y D. Y tenían sus rangos. Los transformamos para que fueran representados en forma de conjuntos. Y entonces tenemos estos cuatro conjuntos para A, B, C y D. Son los mismos elementos que aparecen en la norma. Son triangulares, si ya lo vieron ustedes. Podemos hacer lo mismo para lo que es el defectuoso. El defectuoso había tres. Menor, mayor y crítico. Entonces, hacemos lo mismo. Una zona para menor, mayor y crítico. Aquí vean algo. Aquí está representando toda la variedad que puede haber de los defectos entre el menor y el crítico. Y hay elementos que pueden pertenecer tanto a un conjunto como al otro. O sea, pueden pertenecer al menor, pero también al mayor. O sea, son precisamente los casos en donde no podemos clasificarlos en el cierto y falso. ¿Sí? Entonces, por eso es esta función. La de calidad. La calidad hay tres criterios. México 2, México 1 y México extra. Y entonces, ahí tenemos esta situación. También cubrimos el intervalo 0 y 1. Y la diferencia entre los criterios que estaríamos estableciendo para cada calidad. ¿Qué vuelve a suceder? O sea, hay elementos que hacen una clasificación muy estricta. Y así funciona, ¿no? Incluso con filtros mecánicos o físicos o algo. En donde si caen, es de cierta calidad. No se permite esto. Porque pensemos en una situación que me diga que 4 centímetros es una calidad ya extra. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el 3.98? Ya no entra. ¿Por qué no entra? Pues porque ya no llegó a los 4. Se quedó en 3.98. Y entonces, esos son los elementos. Dice, oye, ¿pero por .02? Sí, por .02 ya no entra. Entonces, aquí es donde hacemos ese otro criterio. De poner otros elementos para que esos sí se puedan considerar como una transición entre los cambios de estado. Este es el esquema de la FIS. En donde del lado izquierdo se ponen las entradas. De este lado se ponen las salidas con toda la configuración. Aquí se ponen las reglas. Yo sé que las reglas no se ven y por eso pusimos las reglas aquí un poco extendidas. Las reglas son del típico, del mismo tipo de las otras, en el que tenemos nuestro if then. En el que, por ejemplo, la primera dice, if defectuoso es menor y tamaño es de, entonces calidad es México extra. ¿Sí? ¿Son las mismas reglas? Sí, son las mismas reglas. O sea, les dije que esto de extensión no es contradecir lo que hemos venido haciendo. Es extenderlo. Aquí no estoy diciendo que defectuoso ya sea mínimo. Yo estoy diciendo lo que entre en defectuoso y tamaño sea considerado dentro de D, funciona. Pero D no es tan estricto. D tiene un intervalo de transición. Entonces eso nos permite un manejo un poco más amplio de las situaciones en donde la certidumbre prevalece. Y la decisión tiene que ser considerada un tanto amplia, no tan reducida como tenemos en otros casos, ¿no? Y ahí tiene más reglas. Puse las que en la norma aparecían y pues no había problemas. Entonces tenemos el detalle del conjunto de reglas if then para inferencia. Esto es inferencia difusiva. Ya estamos terminando para que demos tiempo a las preguntas. Esta es la salida. ¿Y esta es la salida? Pues esta es la salida. No la entiendo. Bueno, yo se las explico un poco. Tenemos dos entradas que son, si recuerdan ustedes, los criterios para calidad que era defectuoso y tamaño. En el que están sus intervalos. En uno era de 0 a 100. De 0 defectuoso a 100% defectuoso. Y de tamaño de 0 a 4. De 0 centímetros, que no puede ocurrir, pero bueno, hasta 4 centímetros que es el límite que consideran apropiado para esto. Y tenemos calidad en donde está el mínimo y el máximo y está en el intervalo 0 y 1. O sea, nosotros podemos establecer calidades entre 0 y 1. En donde es de 0 y 1 tenemos el A, perdón, México extra, México 2 y México 1. Y aquí está la salida. ¿Esto qué es? Ah, bueno, pues es una transición precisamente. No esperemos encontrar valores que me digan, esto es verdadero, esto es falso. Aquí hay una transición y por eso lo pone en colores para identificar la transición. Acá tenemos una entrada, acá tenemos otra entrada. Y entonces lo que está aquí representado es la salida. Y entonces, ¿por qué pone esto? Creo que son zonas de transición. En algunas está representando la calidad extra, la calidad 2 y la calidad 1. Y me habla de transiciones. Vean que aquí tengo un rojo anaranjado y aquí tengo un poco de amarillo, que está más amarillo acá. Aquí tengo una franja amarilla y acá tengo un anaranjado, que también tengo anaranjado acá. ¿Por qué? Porque les digo, o sea, aquí ya no hablamos de zonas restringidas. Hablamos de zonas de transición o zonas en donde, por la evaluación que estamos de la inferencia, nos garantiza que ahí cumplen los criterios. Pero unos criterios extendidos, no delimitados al cierto y falso estricto. Y hay una zona que me gustaría explicarla. Esta azul. Dice, ¿y esa azul qué es? Ah, bueno, esa azul está interesante. Es azul, no se va a ver porque no tengo la aplicación directa. Pero si pusiéramos el apuntador sobre esa zona, nos pone una etiqueta que dice NAN, N-A-N. Y ese N-A-N lo encontramos en otros conceptos de apuntación, es que no es un número. No es un número. Entonces, ¿qué significa esto? Que por las reglas que nosotros pusimos, que se acuerdan son seis, nos faltaban reglas, no estamos cubriendo toda la zona. Hay zonas que no están cubiertas, están cubiertas no por las reglas, sino porque la norma no me dice qué hago en esos casos. Y entonces, por eso, esta zona no puede tener ningún elemento que lo garantice que tenga una explicación. No hay. Simplemente es una zona sin explicación. No se puede hacer la inferencia. No puedo llegar a esa conclusión aplicando las reglas que yo tengo. No hay encadenamiento así de simple. Entonces, ahí está. Como también dicen, bueno, y esto está bien, está muy interesante, pero esa gráfica, ¿de qué me sirve? Yo quiero un número. Ah, bueno. Pues la última gráfica es esta. La deutilización del esquema de un FISC en calidad de empresa. Y entonces, les repito, aquí no lo estoy haciendo porque la aplicación está en otro lado. Y entonces lo que tenemos es la zona esta, pero ya al momento de estar poniendo el apuntador por cada uno de estos puntos, me aparece una señal como esta. Que me pone tres elementos, que corresponde a dos elementos de la entrada y un elemento de la salida. Dos elementos que en este caso era 31, 3.icacho y un valor no sé qué. Bueno, esos valores son precisamente lo que estaría utilizando para el cálculo de acuerdo a la posición que yo lo puse, de acuerdo a esta maneja de coordenadas, a la posición que yo lo puse, el defectuoso, el tamaño y me da la calidad. Dicen, pero ahí es un número y es real. Sí, recuerden que yo les expliqué que el proceso se completa hasta lograr lo que se conoce como difusificación. Es decir, difusificación parte de un conjunto difuso. ¿Cómo se logra esa difusificación? Hay varios procedimientos. El que estamos aplicando aquí es uno que se llama centroide, pero hay otros más. O sea, del triángulo se hacen una serie de procedimientos. Otros que pueden entenderlo muy fácil, si se acuerdan, nos enseñaron a trazar lo que se llamaba bisectriz. Es trazar del ángulo al extremo opuesto una línea. Esas tres líneas que se van a generar tienen un punto de intersección. Ese se le conoce como bisectriz. Y algún concepto similar se aplica para centroide. Entonces, por ahí va el asunto. Y entonces, esta situación es lo que nosotros estaríamos obteniendo cuando manipulamos este sistema en el que lo que estamos nosotros metiendo son dos conceptos. Interfectuoso, tamaño, difusos. O sea, es toda una variedad. Aquí lo vemos. O sea, no es un valor único, sino es toda una rama. Aplica una serie de reglas y me da un resultado difuso que yo hago la difusificación. Y entonces puedo hacer la interpretación de esto. Entonces, repito, el sistema de inferencia funciona análogamente, pero la diferencia es que no trabajamos con puntos de cero y falso, sino hacemos un manejo extenso, trabajando áreas, superficies, con intervalos cero, uno o intervalos arbitrarios. Esto no afecta a nada. Trabajamos con coberturas en triángulos, trapecios, funciones continuas. Hay muchas alternativas por ahí. Y, bueno, hay muchas. Y las reglas de implicación también se pueden variar. Doy tiempo a preguntas. Son casi los 10 minutos para que, si hay interés, pues podamos participar. Con mi parte, esta es la presentación. Espero que se haya entendido. Sé que podría haber inquietud de este tipo de sistemas o ampliar un poco más respecto a dónde se puede aplicar. Se puede aplicar a muchos lados. Realmente no hay restricciones. Se puede aplicar a sistemas de control. Se puede manejar en casi todas las áreas. Yo sé, antes era, uno decía, bueno, ¿dónde? Ahora ya vemos que en todos los lados se habla, ¿eh? Son cuestiones muy amplias. Incluso les he platicado algunos. Bueno, ya hay hasta lavadoras, cámaras fotográficas, hace muchos años ya existe, en que las vendían más caras porque le ponían la palabra fósil. Y como le ponían esa palabra, ya era más cara. Bueno, pues no era muy complicado. O sea, son reglas que ustedes se dan cuenta que lo único que hace es un procesamiento un poco extendido de las cosas para hacer una interpretación un tanto diferente. No demeritada. O sea, tiene un formalismo válido detrás de esto. Termino. Excelente, excelente presentación, doctor Ángel. Realmente, digo, hay cuestiones que uno en la vida cotidiana no se imagina que pudieran estar sucediendo a nuestro alrededor. Y como mencionas, la parte de las cámaras fotográficas y de las lavadoras y ese tipo de tecnologías que para nada pensemos que pudieran ser difusas, ¿no? Por más sucia que quede la ropa. Bueno, ahí hablando de eso, de ropa precisamente está lo del manejo difuso, que es ropa poco sucia, muy sucia, exageradamente sucia y todo eso. Entonces, dependiendo de eso, tú le metes la cantidad de jabón y la cantidad de agua y la temperatura del agua, que son los variantes que vas a manipular. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que dependiendo de una, puedes hacer cambios o ajustes en los otros. Fíjate, precisamente, esa era una de las preguntas que teníamos por aquí. ¿De qué forma y en qué área se aplica la lógica difusa en la ciencia? Y bueno, le digo, ya, ahorita sí, ya, 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 no hay. Bueno, otra de las preguntas que tenemos por aquí es, ¿utiliza algún software, doctor? Mira, yo soy partidario, primero, de software somos partidarios, software libre. O sea, no hacemos nada de cuestiones aplicativos, ¿no? Pero, este, yo me gusta más trabajar con lenguajes de programación y entonces el lenguaje que predomina para este trabajo es C, sigue siendo C. Y entonces, precisamente, esta aplicación la encontramos para una gente que liberó una serie de librerías para trabajar en C, pero para facilitarle trabajo a otros y ya no estar haciendo lo mismo, liberó una aplicación, que es esta, la del FIS, lo que les enseñé aquí, ya lo, ya está liberada como aplicación. O sea, yo ya no le tengo que hacer nada, ya funciona de manera independiente. Pero hay muchas otras, por ejemplo, los que están acostumbrados y les guste trabajar con MATLAB, funciona. Para los que les guste trabajar en la versión libre, que es Octave, también existe un paquete para lógica difusa. Y también ya hay para Internet, en Python existe. Y hay otras aplicaciones, o sea, ahí sí ya, a nivel de aplicaciones no puedo hablar mucho porque yo no me meto. Vieron en la introducción, o sea, soy más partidario del desarrollo, más que la utilización. Pero ya hay muchos paquetes para trabajar esta parte, como se la estoy mostrando yo. O sea, entradas, salidas, la representación y obtener una salida. Esa parte sí. Pero en este caso, si me dejan regresar, a ver, para que vean el nombre. Ahí está. Fossil Legacy. O sea, si yo le pongo eso en Internet, me pone el sitio donde está esto y me deja descargar las librerías en C y me deja bajar la aplicación. Y la aplicación es esta que le estoy presentando aquí. Excelente. Hay otra pregunta por aquí, dice, extrapolando, ¿se puede decir que la lógica difusa puede referirse a los grados de libertad de un criterio? Sí, qué bueno que lo dijo. Lo estaba pensando ayer todavía que revisaba la presentación. ¿Cómo les puedo explicar esto? De alguna manera, lo que estamos realizando con algunos conceptos de este lado, estaríamos hablando que es un cambio de dimensión. En el caso de la clásica, estamos hablando de puntos. En el caso de la lógica difusa, estamos hablando de superficies. Y entonces, ya no estamos en la dimensión uno, que son puntos. Estamos hablando, por lo menos, en dimensión dos. Perdón, tres. No, en dos. En tres. Perdón. Ya son superficies. Pero, inclusive, esto se maneja todavía en una dimensión mayor, que hablamos de percubos. Estamos hablando de una represión de intercubos para hacer esta representación de lo que estamos trabajando. Es un poquito más que aplicado. Pero los grados de libertad van por ese lado. O sea, nosotros lo que estamos buscando con esto es ampliar elementos que con la restricción no lo impiden. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en esa perspectiva. Ahora, una aclaración. Los grados de libertad se han trabajado más en cuestiones estadísticas. Y hay una pelea, incluso hemos platicado de esto, en la que nos dicen muchas gentes. Es que la estadística hace lo de la lógica clásica. No, no es cierto. De mi punto de vista no lo hace. Y hay una forma en que yo lo he dicho de esta manera. O por lo menos es mi interpretación. O sea, sí hay elementos que concuerdan y que pueden serlo. Pero no estoy tan de acuerdo en ese lado. No contradigo nada. Es mi opinión nada más. En el caso de la estadística, nos establece la probabilidad de que un elemento ocurra. Así está bien y funciona. En el caso difuso, nos explica un fenómeno que ya ocurrió con incertidumbre. Lo cual es diferente. Y nos establece las condiciones en que un fenómeno puede ocurrir. Lo cual también es diferente. O sea, son criterios diferentes. Pueden trabajar elementos comunes por el problema detrás de esto de la incertidumbre. Pero me parece que son perspectivas diferentes. Pero bueno. Muy bien. No sé si tenga algún otro comentario que aportarnos, doctor. Alguna... No, realmente lo único de esto es... Les decía... Bueno, explicando un poco también el trasfondo. Lógica difusa es uno de los elementos que en su momento fue considerado dentro de lo que se le conoce computación suave. Y dentro de computación suave está involucrada en el área más amplia. Distorsionada también. Pero bueno. La gente así lo ha venido aceptando. Que le llaman la inteligencia artificial. A mí no me gusta la inteligencia artificial. Me gusta más el concepto de inteligencia computacional. Pero bueno. Tampoco vamos a discutir eso. Entonces, cuando hable de... Vean esto de inteligencia artificial. Y se habla... Tanta exageración detrás de esto. Vean que sí hay principios teóricos formales organizados con historia. Repito, esto ya tiene más de 50 años trabajándose. Hay publicaciones. Hay congresos. Hay una divulgación detrás de esto formal. Y evitar la manipulación. O sea, no el hecho que... Por ejemplo, eso que nos vendan una lavadora difusa y más cara. Lo mismo está sucediendo con muchos conceptos, ¿no? Al hablar de ponerle que esto ya tiene inteligencia artificial y al mejor. Y nos va a dominar y nos va a... No, no. Hay conceptos ahí detrás de esto que sí se han venido trabajando. Que hay saberlos distinguir y no dejarse llevar por los malos entendidos. Ese sería mi comentario final. Muy bien. Pues, nuevamente, muchas gracias. Reiteramos el agradecimiento de todo el grupo, de toda la audiencia. Y hoy no vamos a proceder aquí a hacer la entrega virtual de nuestro reconocimiento. Aparte del que ya tenemos, obviamente. La Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán y el Colegio de Técnicos Académicos otorga el presente reconocimiento al doctor Ángel López Gómez por su participación en el tercer Congreso Nacional de Tecnología CONATEC 2020 con la conferencia magistral Participación de la Lógica Difusa en el Manejo de la Incertidumbre en la Ciencia. Lo firma el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de la Facultad, y el químico Raimundo Garduño Monroy, presidente del Colegio de Técnicos Académicos. Reitero, muchas gracias, doctor. Y, pues, aquí nos quedamos otro ratito para seguirle. Nada más el último comentario. Si hubiera inquietud por contactarme, o, bueno, no puse el correo, se me pasó, pero, pues, con el profesor Moisés o con el profesor Angélica nos pueden contactar y, pues, estamos abiertos al desarrollo de proyectos que estén interesados en que estos elementos... Hay otros, ¿eh? Las redes neuronales, los algoritmos genéticos, hay muchas técnicas detrás de esto. Si quisieran que participáramos o asesoráramos o lo que sea, diéramos nuestra opinión. Lo podemos... Físicamente estamos en el centro de cómputo del Campo 4, en la PESCO Aptitlán, en la parte de arriba. Entonces, estamos abiertos. Esto nos gusta. Es algo con lo que ya hemos trabajado mucho tiempo. No es, este... Improvisado. O sea, repito, esto está... Lo hemos trabajado mucho, mucho tiempo. Sí, sabemos que hay muchos programas en donde pudiéramos crear la intersección y la comunicación y la participación. No estamos abiertos. Cualquier cosa, ahí estamos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.